Standard Liege se mete en la lucha por disputar la Europa League la siguiente temporada después de la victoria frente al Club de Brujas por 2-0, en duelo de los play-off de la Liga de Bélgica, donde el arquero mexicano Guillermo Ochoa jugó todo el encuentro. Prácticamente con la Liga ya perdida, Standard Liege enfrentó al Club de Brujas segundo lugar en la tabla de la Liga de Bélgica, que hizo su mejor esfuerzo con tal de coronarse campeón y robarle el título al Genk. Los goles del encuentro fueron obra de Ras Van Marijn al 68 y al 89. Con la victoria, Standard se ubicó en la tercera posición de la tabla en los play-off de la Liga de Bélgica, con 39 unidades. Para el Anticel.mx, Orlando Fernández. Seis de cada diez accidentes son por fuga de gas. Producto Starpa le ofrece un detector de fuga de gas. Proteja a su familia por tan solo 599.